Queridas primas y ahijada, al fin tengo la gratísima alegría de poderme expansionar con una vuestra, pues en este momento, once de la mañana me entregan vuestra cartiña, que me llena de íntimo gozo. Por ella puedo comprobar que no tuvisteis noticias mías desde septiembre pasado. Ni salen mis cartas ni me entregan las que llegan, porque ahora son las monjas las que censuran la correspondencia y las que corren con todo. Y como me tienen tanta hincha por la cuestión religiosa, se vengan en todo lo que pueden. De ropa, aparte del vestido que conservo y utilicé para el viaje cuando os dejé, me he visto con lo que vosotras me mandasteis. Lo demás que tenía en los cinco años de prisión que llevo quedó reducido e inservible. Si podéis, me mandáis una combinación, procurar que sea negra. Con gran deseo os abraza vuestra prima Josefa. Posdata, si puedo seguir utilizando este conducto especial, os escribiré cada quince días o cada tres semanas.